Bienvenidos, hoy hablaremos sobre soluciones tecnológicas en la gestión educativa. A continuación, vamos a conocer las múltiples ventajas que ofrece a la gestión administrativa y académica de las instituciones, la implementación de soluciones tecnológicas en la gestión educativa. Dado el alto nivel de competitividad en el mundo de hoy, se hace necesaria la optimización de tareas, actividades y procedimientos, entre otros. El gran volumen de información que se maneja en la gestión educativa ha obligado a este sector a incorporar herramientas y plataformas que reciban, almacenen, procesen, interpreten y resuman una variedad de datos diferenciada, pero complementaria a la administración del centro educativo y, por supuesto, a los procesos académicos que allí se realizan para garantizar la calidad de la educación. El incorporar una plataforma de gestión en las instituciones de educación superior ofrece a los miembros de la comunidad educativa múltiples beneficios como, desde la dimensión administrativa, configurar los procesos de inscripción, matrícula y porcentajes de metas asignadas. Desde la dimensión docente, configurar horarios, sistemas de calificaciones y un seguimiento detallado de alumnos y asignaturas. Desde los grupos de interés, conocer avances y desafíos por estudiantes y asignaturas, comprobar asistencia, consultar horarios, entre otros. De igual modo, los softwares de la gestión educativa ofrecen a las instituciones un medio para mantener una comunicación efectiva y fluida entre toda la comunidad académica y grupos de interés ahorrando tiempo en los procesos, lo que se traduce en una administración de recursos optimizado en la toma de decisiones. Desde luego que la implementación de soluciones tecnológicas en la administración y gestión educativa requiere además un seguimiento y control al mismo desde seis principios fundamentales. Análisis del sistema, diseño del sistema, desarrollo del sistema, prueba del sistema, implementación del sistema, mantenimiento del sistema. Empecemos hablando de análisis del sistema. Consiste en definir los parámetros necesarios que requiere la institución y que el sistema se los provea. En este primer principio se establecen los alcances del sistema, pero también los desafíos del mismo, el cual depende de variables como el número de requerimientos versus el presupuesto de la institución para la implementación de dicho sistema de gestión. Diseño del sistema. Consiste en definir cómo el sistema cumplirá con los requerimientos de la administración educativa y académica de la institución. Es decir, cuáles son los datos de entrada que recibirá el sistema, pero también cuáles serán los datos de salida que el propio sistema suministrará en su ejecución desde una estética que sea entendible por el usuario. Desarrollo del sistema. Consiste en poner en marcha los requerimientos de la institución desde el lenguaje de la programación para que su resultado responda a las exigencias de la institución. Prueba del sistema. Consiste en la realización de varias pruebas al sistema desarrollado, según requerimientos de la administración educativa, para establecer que sí funciona de acuerdo a los parámetros suministrados en el principio del análisis del sistema. Dicho de otra forma, en este principio se espera que el sistema funcione con las especificaciones y en la forma en que los usuarios, la institución y sus grupos de interés esperan que lo haga. Implementación y evaluación. Este proceso consiste en configurar e instalar la solución tecnológica en gestión educativa en los equipos de la institución, pero también consiste en la capacitación en el uso del software a los usuarios y sus diferentes áreas. Indudablemente, en esta fase se debe tener presente una actualización y capacitación constante dados los profundos y vertiginosos cambios tecnológicos por los que atravesamos, y también porque, en algunos casos, existe un alto nivel de rotación de profesores en distintas instituciones de educación superior. Mantenimiento del sistema. El mantenimiento de un sistema informático tiene como principal objetivo conseguir que éste sea operativo el mayor tiempo posible y que durante de dicho tiempo funcione sin fallos. Pero una solución tecnológica, por más sencillo que sea, siempre requerirá mantenimiento constante.